Bueno, les agradecemos a todos por haber venido a bicicleta, en moto, en avión para ver a este gran cantante se lo agradecemos mucho y ahí se lo presentamos Ahí va Hay que aplaudir, eh Hay que aplaudir al cantante, si no Lo bajamos de brúforo Mira como se ve con esa Sí Y ahí lo tienen Ahí lo tienen, ahí va Aquí estás Ya no puedes Le tenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo tú lo ibas a ver? Que te veía otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar la piel Yo tengo miedo de que me gustes Y que vaya a enloquecer Si eso no te seguiré Contigo aquí como un perro Yo tengo miedo de que me gustes Y que vaya a enloquecer Vamos con la palma azul de arriba Vamos chicos Todo el mundo, vamos 100 personas hay presentes Se lo agradezco mucho Y bueno, por haber unido, gracias En avión, como sean, para darme a cantar Se los agradezco mucho Estamos festejando un día muy hermoso Que es el cumpleaños de Alemania Masei Vamos a darle un gran aplauso Por favor Un gran aplauso por favor Para el cumpleaños Muy bien Tenemos unos pequeños defectos de sonido Pero bueno, chicos, no se preocupen No, no sé qué se puede Por favor Esperen Esperen, esperen Ahí estamos Siguiendo, chicos Y levanta el cable Tengo miedo de que me gustes Y que vaya a enloquecer Sobre esos mundos te seguiré Yo sigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me gustes Y que vaya a enloquecer Vamos chicos Con todas las palmas Muchísimas gracias Ahí va, ahí va A todos los que se estaban yendo Sigan, vamos El aplauso, el aplauso Vamos porque se empieza en el todo Aplauden, aplauden, por favor Vamos chicos Aguanten el ritmo, los hijos Para el mundo Vamos chicos, oigan, vamos Sigan, sigan eso Aplauden, aplauden Vamos Vamos Sí, va, sí, va, sí Díselo, aplauden, aplauden Yo te aseguro que te he hecho morirí Yo te lo juro que me gustes Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer Vamos chicos, que se acaba Aquí estás Ya no puedes ser tenente ¿Dónde vas? No ves que estoy loco por tenerte Bien, vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!